hola qué tal banda este es un pequeño corto para anunciarles la rifa que hay en la tienda de tc backshop como pueden ver la rifa consiste en tres lugares el primer lugar se va a llevar su bmx que son estas hay tres modelos a elegir como pueden ver están muy bonitas para ir empezando la verdad vale la pena comprar el boleto de 150 pesos y ahí vienen esas bicis con su masa de casete vienen con su masa delantera de valeros sellado y cranks y sobre todo es de centro mid y tasa interna recuerden que hay tres lugares el primer lugar se lleva su bmx con su respectivo tarro en segundo lugar unos puños a elegir tenemos lo que son varios modelos como pueden ver pueden elegir cualquier puño que les agrade hay de varias marcas y el tercer lugar pues continúa participando en la tercera rifa pues bueno pues mucha suerte banda les voy a dejar todos los datos de la rifa en la descripción del vídeo para que vayan vayan y compren su boleto y para las personas que son foráneas recuerden que hay envío hasta la puerta de su casa y ya viene todo todo preparado para las personas que entran a la rifa y son de otros estados tengan la duda este como como se hace lo del envío no se preocupen que la tienda se encarga de enviarle su bmx hasta la puerta de su casa y bueno banda eso es todo nos vemos pues bueno anda miren como podemos ver aquí tenemos los postes de diferentes marcas como habíamos mencionado anteriormente vamos a empezar pues bueno por el poste el profile el que todos conocemos como push podemos observar este poste es maquinado en cnc es de 48 milímetros a bueno los milímetros ya depende de cada persona como se acomode con el tamaño como podemos observar este profile racing está muy bien hecho es maquinado en cnc es uno de los mejores uno de los mejores postes en el mercado también lo podemos encontrar en front en este caso pues trajimos todos en el top en este caso es este es el profile y traemos el otro que es el de madera está muy bonito este es como como color galaxia muy bien diseñado como podemos ver aquí es de la marca madera este sí es un poquito más largo este gasto en la parte de aquí abajo nos marca que es de 54 profile y madera prácticamente son lo mismo nos maquila la misma empresa nada más que pues sacó una línea digamos en este pues más accesible pero pues bueno no significa que sea malo también es uno de los mejores este también hace de los mejores este postes masas y también avances pero pues allá deba de gustos gustos de cada quien y en él y el otro es un es anem la verdad este poste está muy muy bien hecho y sobre todo macizo está muy resistente este poste si lo buscan para para street les recomiendo mucho este poste de hecho hasta sus tornillos vienen grabados este poste están en ese es el enduro b2 también hay en diferentes este colores en este caso es pulido y aquí pues marca que es más de yusa estos también son más de yusa pero este pues si la verdad deja mucho que decir este es de 55 milímetros igual son top una de las piezas favoritas y las que casi no hay son como este que es snafu la verdad es uno de los mejores postes que he visto muy bonito es el tornasol vamos a seguir trayendo más cosas de snafu en este caso pues vamos a estamos presentando el poste la verdad no pesa nada igual es maquinado en cnc y este es 48 milímetros pueden ver todo 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 viene en tornasol ninguna parte viene sin vaya sin tratar en tornasol está muy bonito hasta las hasta la marca viene grabada bien bonita la verdad es una de las piezas exóticas que podemos encontrar aquí en el país de snafu la verdad si arma uno de estos postes pues vaya que si es este buen buena pieza para su bmx todos son buenos pero ahí ya va en gustos de cada quien ahí ya depende el criterio de pues cada persona y vaya no pero snafu es una de las de mis piezas favoritas que se ven muy 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 completas bien hechas pero como digo ves en gustos de cada quien y bueno pues vamos a pesarlas ahora a ver cuál es su peso de cada poste vamos por la báscula bueno pues ya pasamos por la báscula vamos a empezar por el poste profile el modelo push para ver cuánto pesa este pesa 283 gramos la verdad es un buen peso para nuestra bmx este poste hay en varios colores que ahorita se los voy a dejar aquí en en esquinita para que vean qué colores hay en profile hay este verde agua este negro morado si no mal recuerdo entre otros colores igual se los voy a dejar aquí para que los vean pero bueno el peso de este es de 283 gramos como podemos observar vamos a ver cuánto pesa el madera 299 gramos buen peso para para este poste ya que es un poco largo este es poste es un poco largo porque hay personas que son un poquito más altas y pues bueno a veces este les viene mejor un poco largo y aparte quieren pues un cuadro pues de medida larga les viene bien este poste este madera este madera es el modelo el más este por si en algún momento llegan a animarse por este poste o les agrada mucho para para su bmx no pues bueno ese es el modelo de este poste el más este ese es el enduro v2 vamos con el están en este pesa 391 gramos como les había comentado este poste es bastante resistente es muy 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 macizo si lo quieren para que este desniveles altos este es un poste que les va a durar prácticamente toda la vida si es un poco pesado pero si también es un un poste muy seguro pero ahora sí que el como pues la mayoría de lo que conoces a neem la mayoría de sus piezas son un poquito pesadas pero por lo mismo que te garantiza de que es un es de primera calidad y son productos este hechos en eeuu pero pues es bueno para los que no puedes ver que salen prácticamente es indestructible y bueno vamos a ver cuánto pesa nuestro poste snafu 305 gramos la verdad un peso muy muy ligero la verdad para lo que es el poste es muy ligero muy ligero la verdad es un poste que si de veras este está muy bien muy bien hecho como lo había comentado anteriormente y pues bueno banda si tienen alguna duda de algún de una pieza o algo de lo que estemos subiendo puedes dejarlo en los comentarios y con gusto le estaremos respondiendo recuerden que estas piezas las pueden encontrar en la tienda de tc by shop que como siempre le dejaré el contacto de la tienda en la descripción del vídeo todas estas piezas de snafu las pueden conseguir ahí en la tienda pueden hacer su pedido y pueden consultar los precios y recuerden manda suscríbase al canal denle like ya saben que este espacio es para toda la banda del pmx y pues bueno nos vemos hasta la próxima adiós